Pues chicos y chicas, así empezamos el vlog del día de hoy. Un poquito de macradas, no traemos maquillaje, ya traigo mi pelo alaseado. No tenía muchas ganas de alasearme el pelo, pero de que me lo alastie. Y hoy vamos a irnos a un jaripeo, a un ranchito cerca de aquí de donde vivo yo. Se llama La Quemadita, nos invitaron, es un jaripeo ranchero. Pues vamos a ir a ver qué tal, es mi primera vez yendo ahí porque yo no he quedado jaripeo ahí. He ido a otros ranchos pero no ahí. Entonces pues vamos a ir a ver qué tal, ahorita voy a acabar de hacer mis quehaceres aquí en mi casa. Ya es una ventaja que traiga el pelo alaseado, ya está terminando, voy a estar editando uno de los videos que tengo pendientes. Y ya después me pongo a maquillarme para empezarles a grabar el vlog. Les voy a grabar pues el maquillaje que me voy a hacer, ya saben que siempre me hago como cosas bien sencillitas para ir a los jaripeos. Pero pues igual hoy me hago un poquito, algo un poquito más dramático. Porque, este, hoy voy a llevar una blusa negra así como, pues sí, una blusita negra. Quiero ir básica. Pero sí, entonces ahorita les sigo grabando, les voy reportando qué ando haciendo. Ahorita voy a trapear, voy a lavar mi blusa porque estaba manchada de maquillaje. No me había dado cuenta, mi mamá se la puso y la manchó de maquillaje. Pero ahorita la lavo rápido y pues... Pues no sé, no sé si hoy me toca estrenar este lindo sombrero. Que se ve súper cute, está bien bonito. Me veo re bien de sombrero yo, ya veo por qué me gustan tanto los sombreros y las tejanas. No, pero sí, ojalá, sí se me haga estrenar hoy. Yo creo que sí me lo voy a llevar, igual ya si llueve, pues lo he hecho ya la troca, pero sí. Ya tengo la poderosa aquí. No sé si me voy a poner esta, es este, una delgadita, pero es de manga larga. Igual abajo me voy a poner una blusita negra, pero todavía no sé. La lavé porque mi mamá ni la atrevo, toda llena de maquillaje de aquí. Pero ya la lavé. A ver qué, qué me pongo. Miren, ya estoy lista. Ya me maquillé. Ya, este, ando muy embotada, muy guastada, muy engorrada. Espérenme que aquí ya se me enrede este hilito. Este, la vida no me puse porque voy a ir a comer. Entonces, por eso. Y me llevo esta blusita. Y no sé si es la mejor opción. Tenía otra, pero siento que hoy quiero ir muy así. Este tiene la manga muy larga. Quería ir muy, quería ir muy de negro, la vida negra. Tengo unos botines negros también. Se ven súper cute, neta, los amo. Y el sombrero, no sé, todavía si sí me lo llevo, no. Estoy súper, súper indecisa. La bien no me lo he puesto, les digo, porque voy a ir a comer con mi mejor amiga. Pues no sé, no sé. Se ve súper padre. Sí, este maquillaje se los grabé. También se los voy a subir. Porque estábamos ahí platicando un tema que una amiga me dio la idea. Entonces, pues sí. Como el levin. Pues ya más o menos, este, ombra arregladona. Ahorita voy a ir a tragar. Y pues miren, así es como nos vemos. Traigo mi sombrerito de Tom Stone. Esta blusita, que sepa la chinga de dónde la saqué. Aquí mi pantita, verga, ando bien inflamada. Qué verga. Por eso no quería esta blusilla, pero, ah, puta madre. Y mis pantalones levis. Ay, qué bonito culito. Ay, a ver, ahora de este lado. Ay, gírala. Me cargo buen pedorro. Y pues acá llevo mis botines de malcriado. Ya me andaba cayendo la verga. Una, dos, tres. Ay, que se ven. Hiper cute, se me anda enseñando la panzota acá. Así nos vemos, plebes. El Edwin me pegó esa maña. Yeah. Pero el pinche taxi casi nos dejó a la entrada. Ahí venimos caminando, chinga. Y el sol se está poniendo su perro. No pasó nada, pero estaba conmigo con usted. Aquí está este todo. No tengo nombre, muchachos. Pero parece que somos de Pulániro. Vamos a ver la rueda. ¡Ahora conmigo! ¡Qué lejos! ¡Sí! Los chalecos, los gafanes. ¡Somos rayos! ¡Somos arriba! ¡Vamos a la rueda! ¡Vamos a ver, no hay en esta, no hay en esa! Está estornando un Explorer. Al entrada, muchachos. ¿De qué color? Explorer de color roja. Nos está estornando, muchachos. Vamos a ver quién la mueve. Vamos a ver quién la mueve. ¡Sí! ¡Sí! Ando apenas reviviendo de ayer. Sí, traigo un ojo rojo, de hecho. Pues ya, hasta aquí se acabó el video. Espero les haya gustado. Y pues ya saben, si es así, no olviden suscribirse, darle like. Dejarme saber en los comentarios. Y ya me voy a trabajar. ¡Bye!